Con esto nos vamos, se despide Paul Williams, se verán más grupos, aquí está, no te quiero ver, vamos! Marroyuz! Y tienes historia, nuev sixth, nueve vehicles, Problemas con Marroyuz! Y pate play nas brazos con .. Sondole magazine-assistiro, condesa blanquismo social, Ya te volviste otra vez, dime a qué volviste Si estás descanso de mí, si sabes que la perdiste Cuando te puse de a mí, juraste no voy a ver nunca Agradeces a mí, tu orgullo donde me viste Cuando te quiero ver, ya te quiero que la perdiste Cuando te quiero ver, por favor yo te veis Cuando te quiero ver, cuando te quiero ver Adiós, amor, y no debes Cuando te vas a ir, cuando te vas a ir Cuando te vas a ir, vamos a ir con las mujeres Hacemos un partido Un partido, un partido, un partido Un movimiento, un movimiento Tu papi, tu papi, ma-ho-yu Un partido, un partido Un cadena, cadena, cadena Cintura, cintura, cintura A ti, a ti, a ti, a ti, a ti Ya te volviste otra vez, dime a qué volviste Por ti, te estás buscando a mí, si sabes que la perdiste Cuando te puse de a ti, juraste no volver nunca Ya regresas a mí, tu orgullo donde me viste Cuando te quiero ver, cuando te quiero ver Y ya te dejé tan mal No te quiero ver, por favor yo te veis No te quiero ver, no te quiero ver Adiós, amor, y no debes No te quiero ver, por favor yo te mentí Vamos a salir a Bolivia Vamos a salir a Bolivia Vamos a salir a la paz No importa lo que te No importa lo que hagas Simplemente Yo te quiero ver Y ya te dejé tan mal No te quiero ver, por favor yo te mentí No te quiero ver, por favor yo te mentí No te quiero ver, por favor yo te mentí Con tus manos arriba Cervezas arriba Cervezas arriba La chera subida Muchas gracias Nos vamos con el partido Que está en la mano En movimiento, en movimiento En movimiento, en movimiento Tu papi, tu papi Mano, tu Mano Tengo la cabecita Vamos a salir a la paz Vamos a salir a la paz Para el más arriba a la paz La fe Vamos a salir a la paz Para el más arriba a la paz Para el más arriba a la paz Chau 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 Gracias por ver el video.